¿Qué es el pulso de la república? ¡Hoy! 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 ¡Noticias! El pasado miércoles apareció en una foto filtrada El partido de izquierda por naturaleza ¿Qué más quisiéramos de no ser así de básicos y ser más como Gandhi? ¡Reportajes! ¡Esto es falso! ¡Pinche Carmen Aristegui! ¡A mí las viejas me ruegan! ¡Yo no necesito estar contratando! ¡Entrevistas! Que te agarran un libro casi Un pinche libro, en serio No seas mal hablado porque... ¡Perdón! ¡Ah, no! ¡Despierta mi sospechosismo! ¡Pendejadas! Sí, ¿ves? ¡Dáverlo en pendejo! Te voy a comprar una casota Con un jardín soto ¡Esto es el flash! ¡Esto es el flash! ¡No! ¡Ya cádere! Y la posibilidad de vestirme de mujer sin ser juzgado ¡Los goblos! ¡No se peleen, cabrón! ¡Aquí estamos para dialogar, ¿ok? ¡Hasta me hacen el show un pano alto! ¡Ve a ti en la hell, motherfuckers! Nuevo pulso cada lunes y jueves a las 11 de la mañana Los lunes y jueves tú y yo tenemos una cita con el periodismo objetivo Pero mejor no hay que ir y hay que ver el pulso a la vez Suscríbete, mijo, si no nos salen los internets, ándale Los amo, estupeds Suscríbete, estuped ¡Ándale! ¡¿Cómo están?! Son un chingo Ya, podemos quitarlo Terricolas, mucho gusto Mi nombre es Chumel Torres Es un gusto conocerte ¡Fuckin' Campus Party, ¿eh?! Esté Este Campus Party Campus Party es el mayor y más increíble festival para creadores, entrepreneurs, inventores y artistas del mundo Campus Party Campus Party es distinto Campus Presonante quiere ser todo y gigante y es el único que se atreve Muy pocos están dispuestos a fallar, reintentarlo, aprender y cada vez estar más Ese amor al riesgo creo que hace este evento único Campus Party ha sido maravillosa De verdad que la gente está espectacularmente simpática, motivada, apasionada que está tan enfocada en lograr algo y hacer un impacto positivo en el mundo, ¿sabes? Es una cosa maravillosa El Campus Party en Jalisco ha sido fantástico Nunca he visto algo así Nunca he visto a 20,000 jóvenes que hacen productos en una vez ¡Fantástico! ¡Adiós! Los Y la energía era palpable en la atmósfera, ¿no es cierto? Ver todos estos chicos en sus computadoras y sus robots. Realmente muy estimulante para nosotros. Aquí está el futuro de la gente que va a mover este país. Creo que México va a imprescindir el mundo. La partida de la party ha sido increíble, estar con todos los jóvenes. Yo solo 25 años, así que esta es la conferencia que voy a hacer en mi propia vida. Así que es increíble estar inspirado por toda la gente creatividad. Y me encanta ir a la calle y verlos con los otros medios de comunicación, o crear el nuevo juego increíble. Así que es genial ver todos estos jóvenes vienen juntos y creando. A lo que se debería dedicar cualquier gobierno sensato, cualquier empresa que valora su dinero, cualquier persona y debería estar interesada de una forma o de otra con la tecnología. Lo que más me gusta de Campus es su comunidad. Aparte los mil millones de contenidos que hay los campuseros en sí son una comunidad única. Gracias. Y el próximo video. ¿Puedes quedarse con ella, por favor? No, ¿no hay otra? No, mejor te cambio. Venga, mejor te cambio. Gracias. Gracias. Oso mex, m-e-x. Alberto, silba. Muy bien, me pregunto Ine, por favor. ¿Irfan? Ine, y fíjelo. Algo que diga claro es tú, pues. Más para acá. Hay un espacio porque Me aprieto mucho porque luego me baño y me jalo los pelitos. Ahí está. ¿Ustedes te entrego? Ah, muchísimas gracias. Gracias, ¿así de rápido? Sí. Pensé que iba a ser más lento. Gracias. Ya vieron. Es muy rápido. Vamos a esperar a Carlos, pero ya la salida porque ya me corrieron. ¡Ah! O sea, ya te ando dejando mi maleta. Claro. Ya te vi. Te vi la intención. Gracias. Gracias. Ya andaba doblivando la maleta. Me lo tuve, pobre. Ya. ¿El brazo? Sí. ¿Esto fue realmente rápido? Pensamos que iba a ser más lento. Está rapidísimo. Como que se pusieron las pilas. Como que se durmieron tarde y despertaron tarde. Ajá. Y eso fue el problema de la mañana. También fue la inducción y ese tipo de cosas. Ahorita ya trae en práctica. Fue quick. Entonces mañana va a estar súper rápido. Así que no se preocupen. Esto fue realmente muy bueno. Muy bueno. Este. Ya saben. Vamos a seguir haciendo videitos para subírselos y seguirles contando qué es lo que... Estamos pasando una zona de camping algo importante. Improvisada. Unos han regañado, eh. Porque se supone que es área verde y no nos dejan pasar. Ahí están. Aquí están los tres de nosotros. ¿Pueden ver? Están ahí comiendo pizza. Y yo realmente haría lo mismo que ellos porque el sol está ahí. El calor está tenso. Está muy feo el sol. Oigan. Algo que se me olvidó decirles. Cuando te registras, te dan tu librito. Te dan un librito. Te vienen todas las cosas. Las ponencias. El mapa. Horarios. Las áreas que hay. Y luego se preguntan. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está esto? Miren. Ahí está todo. Aquí en el mapita encuentras absolutamente todo. Léanlo. Léanlo. Cinco minutos dedíquenle al menos. No lo tiren. Hubo gente que diseñó esto y... Y costó dinero. Tuvo semanas trabajando. Lo que pagaste para entrar. Ahí también estás. Pagaste eso. Y es un buen souvenir. Es un bonito recuerdo. Igual, exactamente. No lo tires. Si no, guardalo. ¿Se acuerdan cuando fui? Ahí está. Al igual que las cruceras. ¿Para qué no las tiren? No las tiren. Yo tengo las del año pasado todavía. Esa fue como una nota aparte que se nos olvidó decirles. ¿Qué? Eso del camping que vimos. De los paracaidistas. Los paracaidistas. Y este... Y su librito. Y ya vamos a entrar aquí. Ya vamos a entrar. A ver si me toca entrar. Sí. Bye. Bien. Dice, ¿definidas ingresa? Por acá. No, por acá. Por acá. El guardia amigo. El guardia amigo. Hoy se inauguró oficialmente la edición número 8 del Campus Party en la Expo Guadalajara. Que en esta ocasión busca romper el récord Guinness de asistencia con 25 mil jóvenes. Y el próximo año la meta será de 30 mil. Señaló el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Hoy aquí le estamos apostando en grande. Hoy aquí y ahora vamos a encontrar nuevos talentos. Vamos por 300 nuevas star-off. Hemos superado año a año, año con año los retos. Y les juro que en este año vamos a romper otra vez el récord Guinness gracias a ustedes en el hackathon que vamos a tener. En este evento tecnológico apoyarán a los jóvenes para que sus proyectos se consoliden en empresas. No. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto, qué gusto que nos acompañen. Hoy transmitimos desde las instalaciones de la Expo Guadalajara. Cómo hemos disfrutado de Guadalajara. Y ahora empezaremos a disfrutar de este que es un eventazo. El Jalisco Campus Party 2017. Hoy empieza, termina el domingo. Y estamos hablando del mayor festival del mundo en creatividad, innovación, ciencia, emprendimiento, tecnología. Ha tenido ediciones exitosas en Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, Inglaterra y por supuesto México. En esta ocasión los temas todos muy interesantes, inteligencia artificial, marketing digital, multimedia, desarrolladores, emprendimiento, gamers, realidad virtual, drones, makers, las mega tendencias en tecnología. Además el hackathon 2017 que reúne a programadores, especialistas en tecnología de la información, a gente con grandes ideas para presentar proyectos que colaboren a la solución en temas de salud, de educación, de alimentación. Y también no puede faltar, claro, el Talent Network que permite ubicar y vincular a los jóvenes con talento con el sistema empresarial. Todos estos jóvenes que ya durmieron aquí en un campamento masivo espectacular, bueno, pues están aquí para compartir su talento, para ser detectados, para vincularlos con los empresarios y para hacer sin duda una diferencia. Es Campus Party aquí en Jalisco. Campus Party regresa. Es la cuarta ocasión consecutiva que se realiza el Jalisco Campus Party 2017 en la Expo Guadalajara. Del 5 al 9 de julio, 25 mil campuceros se darán cita en la capital del estado de Jalisco para poder participar de las miles de actividades que estarán a su disposición. En esta ocasión, 12 mil jóvenes podrán acampar en tres diferentes zonas de camping. Serán más de 1,500 horas del Jalisco Campus Party 2017, repartidas en 20 conferencias, 13 talleres, 3 paneles y 52 horas de contenidos. En el Hackathon World Record Guinness se otorgarán 400 mil pesos en premios para las ideas que ofrezcan mejores soluciones a un problema a través de la tecnología. En la edición del año pasado se lograron más de 700 vinculaciones laborales y para este 2017 se pretende superar las 2 mil ofertas de trabajo para vincular el talento con las empresas e instituciones de gobierno que buscan desarrollar la innovación y la creatividad. Este año, el gobierno del estado de Jalisco otorga un total de 4 mil becas a jóvenes de educación superior con altos promedios, ganadores de competencias de robótica, matemáticas, ciencia, emprendedores y miembros de comunidades tecnológicas. La edición del Jalisco Campus Party 2017 se resume en números así. Cinco días, 1,500 horas de contenido, 25 mil campuseros, 3 zonas de camping con capacidad para 12 mil jóvenes, 11 escenarios temáticos, 40 workshops, 600 comunidades, 300 universidades participantes, 200 startups de éxito y 800 media partners. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Este año Campus Party vuelve a crecer y crece en varios aspectos. Concretamente crece en 25 mil campuseros, frente a 20 mil el año pasado. 12 mil de ellos van a poder estar en el camping, frente a 7 mil 500 del año pasado. Y esto es para poder comentar que venga talento, como ha estado diciendo Daniel, talento de toda la república que se pueda quedar a dormir. Se crece en contenido. El año pasado fueron 700 horas de contenido. Este año van a ser más de 1.500 horas de contenido. Y esto se debe a que el año pasado teníamos 40 workshops de nuestros aliados y este año vamos a tener el doble. Un enfoque muy claro este año en encontrar jóvenes deportados y poderles dar becas, traerlos a campus, ayudarlos a que hagan contactos con jóvenes, desarrollen sus proyectos en los jacatones y encuentren trabajo en la fábrica de empleos. Es un honor tener a Stan Lee, creador de Spider-Man, de muchísimos personajes de videojuegos de Marvel, como un ponente estelar. Campus Party es uno de esos eventos que esperamos año con año. Por eso las invitamos, los invitamos. Los campuceros que ya han tenido esta magnífica experiencia han dado muestra de lo que es un crecimiento, un espacio de reflexión, un espacio para el talento, para la mente de obra, para el desarrollo de tecnología, ideas, apps. Hoy queremos a más jóvenes en esta industria. Hoy estamos hablándoles de que no es posible que sigan eligiendo las mismas carreras. Para la Universidad de Guadalajara, reviste particular motivo de entusiasmo nuestra colaboración en incentivar a la innovación, particularmente en los jóvenes, el emprendimiento y la creatividad. Y que además de esto, fortalezcan las áreas de ciencia y tecnología tal y como ha sido Campus Party en México y en todo el mundo. Vamos a lanzar un reto en nuestra casa de estudio, de tal manera que tendremos 10 sitios para vivir una experiencia con la NASA. Hola, chicos. Hoy estoy aquí en mi tercero día de Campus Party Brasil. Campus Party Brasil 2017, edición número 10, aquí en la AMB. En las disposiciones de AMB. Creo que es el tercer día. Creo que hoy es quinta-feira, porque aquí tenemos que ver un poco con la noción de los días, y el horario y demás. No vi aún ninguna palestra, no vi ningún gran nombre en el evento. El evento dio una decaída, para ser sincero, en relación a los otros años. Pero voy a dar una mostrada para ustedes aquí, en el espacio. El evento dio en el espacio, en el espacio. a ver si da para ver este ano colocamos un timer en el chuveiro, tenemos 5 minutos para tomar banho aposto colocamos una padaria dentro de la área de campo todo caro para caralho y ahí están los banheiros en la área de campo esta es mi morada estos días, mi barraquinha a toalha ahí encima secando, acabei de tomar banho a toalha ahí encima secando, acabei de tomar banho y ó a toalha ahí encima a toalha a toalha a toalha a toalha a a toalha a toalha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.